Buenas tardes. Estamos hoy contigo, Zai Gil, un emprendedor serial, joven, pero muy exitoso, que está haciendo cosas extremamente interesantes, que salen totalmente de lo convencional y que creo que muestran espacios poco explorados por gente de América Latina que podríamos aprovechar mucho más plenamente y muestra que lo posible va mucho más allá de lo que muchas veces imaginamos. Digo, un placer tenerte aquí. Muchas gracias por invitarme, un placer estar acá conversando. Buenísimo. Diego, contame un poco, yo te conocí hace un par de años más o menos, joven estudiante, digamos, que se había recibido recientemente, viajado por el mundo y se lanza a hacer un startup with Hostels en New York, directamente en New York para el mundo. Contame un poquito cómo fue esa experiencia de with Hostels, por qué te lanzaste directo en New York y qué resultados tuvo. De acuerdo. Sí, mira, te cuento un poquito antes, digamos, mi background personal. Yo soy originario de Tucumán y de Tucumán ni siquiera soy de la capital, soy de una ciudad al sur que se llama Concepción, una ciudad bastante pequeña. Y desde ahí siempre había tenido, no sé, la fantasía de viajar por el mundo. En mi casa había muchos libros, ¿viste? Libros de aventura y libros que hablaban del mundo, ¿viste? Mis papás siempre me incentivaron mucho a leer, entonces tenía esa fantasía, ese sueño. Y entonces, luego que terminé la facultad, empecé a aplicar a través de internet a oportunidades de becas para estudiar afuera. Y gracias a eso obtuve una beca que me permitió irme a hacer un máster y terminar mis estudios en Barcelona, en España. Lo cual fue, para mí, digamos, me cambió la vida. Imagínate, de Tucumán directo, o sea, sin paso por Buenos Aires, directo a Europa, digamos. Y fue gracias a internet, eso también me, digamos, me voló la cabeza decir, wow, estas oportunidades antes no me hubieran llegado, ¿no? O sea, se quedaban en otros gatekeepers, ¿no? Esas oportunidades. Y que estando en Europa, ¿viste? Fue un gran cambio para mí, ¿viste? Por un lado, yo siempre uno, ¿viste? Se ve como menos, no sé, o sea, piensa de que afuera todo es mejor, de que afuera todos son más inteligentes, de que afuera son todos, digamos, que es un mundo demasiado diferente. Y cuando llegué a Europa me di cuenta, pucha, no es tan diferente, ¿no? O sea, no somos menos inteligentes que nadie, ¿no? Y entonces ahí empecé a ganar un poco de confianza a nivel personal y a nivel profesional. Mientras estaba haciendo el máster, conseguí un trabajo como consultor en PWC y fue una buena experiencia porque ahí, digamos, trabajé para varias compañías, algunas tecnológicas, otras no tecnológicas, pero europeas, ¿viste? Algunas con headquarters en Francia, otras con headquarters en Madrid. Viajé, digamos, dentro de España y de Francia. Pero, digamos, tenía el bichito emprendedor, realmente nunca me había visto en el mundo corporate a largo plazo. Entonces, me pareció una muy buena experiencia de aprendizaje, pero estaba, digamos, activamente tratando de aprender y buscar oportunidades para lanzarme. Y luego de eso me surgió una oportunidad de hacer un internship en Nueva York. Entonces, de nuevo, dejé todo y salté el charco de nuevo para este lado. Y llegué a Nueva York y Nueva York es una cultura mucho más emprendedora realmente que Europa. En Europa, de hecho, yo en el máster ya estaba buscando, le había dicho a un par de compañeros, che, hagamos un proyecto. Y todos, no, mejor busquemos un trabajo, ¿viste? Entonces, el cambio aquí en Nueva York realmente me vi, digamos, inspirado por una cultura mucho más emprendedora. Y me empecé a involucrar, digamos, a ir a meetups e involucrar en el mundo startups. Conocí a otros latinoamericanos que estaban acá haciendo startups. Unos cuantos colombianos, mexicanos, etc. Y ahí, digamos, en determinado momento dije, ok, me siento preparado para dar el salto. Y creía que me sentía preparado. En la hora ya no estaba para nada preparado. Pero bueno, ignorance is bliss, como dicen. Y decidí entonces lanzarme con WeHostels, donde básicamente la idea era hacer unas apps que permitieran a los viajeros, como yo mismo era en ese momento, encontrar un lugar donde quedarte que sea barato. O sea, yo había tenido problemas buscando el lugar donde quedarme. Yo me quedaba en hostels porque no tenía mucha plata. Y usaba la computadora del hostel para ver qué hacer, para reservar mis siguientes hostels. Y me había dado cuenta de que había una oportunidad en ese mercado. Y entonces armamos eso, armé un equipo. En Estados Unidos no conocía a nadie, sinceramente. Entonces me volví a Argentina y a Sudamérica. Pasamos por Startup Chile. Fuimos de la primera generación de Startup Chile. Que para mí fue, digamos, un buen empujo inicial. Y de ahí en Argentina logramos levantar capital de algunos inversores de Argentina. Que después se complementó con inversores de Estados Unidos. Y armamos un equipo con desarrolladores entre Colombia y Argentina. Y la parte marketing y business development en Nueva York, digamos. Entonces fue siempre con una pata abajo y otra pata arriba. Tratando de alguna manera de apalancar los contactos. Donde tenía más contactos. Donde de alguna manera tenía más llegada. Con el mercado de Estados Unidos. Yo siempre, la visión del comienzo era que sea algo global, ¿no? Que sea algo que lo pueden usar en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en todos lados, digamos. Ahí, digo, contame un poquito. ¿Por qué es que decidiste hacer este salto a lo global directamente? Porque podría haber dicho, bueno, estoy en New York. Pero el paso natural es de repente volver a la Argentina. Y hacer algo para América Latina. O hacerlo desde New York para América Latina. Pero te lanzás directo a algo global. ¿Por qué? Te diría que porque, digamos, justamente como te decía, cuando estaba en Europa. Tuve muchos amigos de todos lados del mundo, digamos. No tuve tantos amigos argentinos, sino amigos asiáticos, europeos. Y me di cuenta de que las necesidades eran globales, digamos. Y que eran bastante parecidas a las necesidades globales, a las necesidades locales, digamos. Y me di cuenta de que este producto que se nos había ocurrido era un producto que era necesitado también en Europa y en Estados Unidos, digamos. Entonces, y digamos, de alguna manera esta idea de que Internet, no importa dónde estás y cualquiera puede usarlo al servicio, ¿no? Y un poco una idea, digamos, que hace una generación no le hubiera entrado en la cabeza a nadie, digamos. Y quizás un poco de ignorancia también o de inocencia de decir, bueno, se puede crear algo global, quizás, digamos. Después me di cuenta que es bastante más difícil, digamos. Pero por ahí fue la mano, digamos. Y de hecho, o sea, al comienzo habíamos dicho, bueno, empecemos a juntar hostels en Sudamérica, donde quizás sea más fácil. Y después nos dimos cuenta que realmente era casi lo mismo, digamos. El mismo esfuerzo de juntar hostels en Sudamérica que juntarlos en Europa, digamos. Y entonces cambiamos un poco el enfoque. Y la mayoría de los viajeros, hasta el día de hoy, son americanos que van a Europa en muy hostels. Y, bueno, para resumir un poco la parte de We Hostels, crecimos la compañía, levantamos capital, nos enfrentamos con muchísimos desafíos. Realmente, el principal desafío fue de que es un mercado en el cual, digamos, los unit economics son muy ajustados, digamos. O sea, el profit que le sacás a cada booking de un hostel que cuesta 20 dólares la noche es bastante bajo. Entonces, eso no te permite realmente invertir en marketing como para adquirir clientes en un mercado en el cual... Lo que pasó también fue de que nosotros, de alguna manera, creo que levantamos awareness respecto a que era importante, viste, esto de alternative accommodations, que le llaman. Entonces, Booking.com se empezó a meter muy agresivamente en hostels. Airbnb venía también creciendo del lado apartamentos, pero también compitiendo. Entonces, estábamos compitiendo contra gigantes realmente y se volvió difícil, digamos. Entonces, empezamos a buscar partners con los cuales asociarnos para hacer marketing y para llegarle a los usuarios. Y de esas conversaciones de partnership surgió, conocimos de esta empresa que se llama Student Universe, que es la agencia de viaje para estudiantes más grande de Estados Unidos y número 2 del mundo. Y ellos venden principalmente pasajes de avión con descuentos para estudiantes y paquetes de viaje. Y ellos querían meterse en el mundo mobile. Una muy buena decisión que tomamos fue ser mobile first, viste, ser mobile y enfocarnos en aplicaciones móviles, que era lo que veníamos creciendo exponencialmente, mientras que la web ya crece gradualmente, ¿no? Entonces, para ellos fue decir, ok, queremos entrar en mobile, digamos, accommodations es algo que nos interesa también. Entonces, nos hicieron una oferta para comprar la compañía y el año pasado decidimos venderla. Y fue, digamos, una muy buena manera de que todo lo que habíamos construido se suba a una plataforma más grande y pueda alcanzar, digamos, su máximo potencial. Y el equipo encontró una casa ahí en la cual seguir trabajando nuestra misión, que era ayudar a los jóvenes a viajar más, ¿no? Y nada, justamente hoy anuncié públicamente de que me salgo después de un año. O sea, yo tomé ahí el puesto de VP of Mobile y estuve ayudándolos a llevar la compañía a mobile, digamos. Y entonces hicimos un par de apps de Android, de iPhone, para ellos, para reservar vuelos, que se lanzan ahora dentro de poco, algunas se lanzaron ya. Y ahora me estoy saliendo de la compañía y el equipo se queda ahí trabajando en lo que construimos. Así que nada, fue una montaña rusa increíble y por suerte nadie salió tan herido, digamos. Contame, Diego, cómo fue el tema de lanzar una empresa desde Estados Unidos en el sentido de cuánto capital necesitaste, cómo hacerlo de una forma frugal. Porque mucha gente puede imaginar, cuando van a lanzar una empresa en New York, tenés que tener, viste, algún tío que te ponga, no sé, una fortuna para poder empezar. Pero creo que no fue exactamente así. Creo que fue una forma mucho más frugal y, digamos, mucho más amigable y menos capital intensivo. Contame un poco. Sí, totalmente bueno. Yo creo que uno de los, digamos, grandes cambios de paradigma que hay ahora es de que, realmente el apalancamiento por persona es gigante. O sea, si vos te fijás, empresas como WhatsApp, como Instagram, tienen algo así como un millón de usuarios por cada empleado, ¿no? Entonces, hoy, digamos, gracias a que se puede tercerizar un montón de cosas como, por ejemplo, servers, digamos, cosas que no son core, se puede hacer mucho y con mucho impacto con un equipo pequeño, digamos. Entonces, nosotros, digamos, creo que fuimos capaces de hacer eso, tener un equipo pequeño. También apalancamos tener parte del talento en Latinoamérica, donde obviamente los costos son más bajos. Y tratar de tener el máximo impacto posible con un equipo pequeño. Entonces, unos cuantos freelancers, digamos. Y también la política de tener salarios bajos hasta que nos lo ganemos, ¿no? Entonces, yo tenía un salario bastante bajo, aún como CEO de la compañía, porque también quería setear un ejemplo, digamos, de que, ok, hay que ganárselo y para ser una startup estás tratando de hacer que pase un milagro, ¿no? Y de alguna manera, si nos hacen sacrificios extraordinarios, tampoco se pueden obtener resultados extraordinarios. Y después, también, desde el punto de vista del marketing, digamos, creo que hay que enfocarse en hacer marketing que sea ROI positive, como dicen. O sea, donde realmente no estés quemando plata. Entonces, creo que con eso sí se puede hacer compañías, no con mucho dinero, desde acá, desde Estados Unidos, o de cualquier lugar del mundo. Buenísimo. Bueno, contame, después iniciaste una nueva etapa haciendo valijas. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué fue eso? Y aparte, digamos, hiciste una campaña muy exitosa en Kickstarter. Contanos un poco cómo se llega a eso. Bueno, mira, la historia es esta. Durante este tiempo construyendo We Hostels, como tenía parte del equipo en Argentina y en Colombia, y teníamos hostels en Europa, viajé muchísimo, construyendo la compañía. Y siempre viajando con un carry-on o con una mochila, con algo, pero siempre tuve un montón de problemas. Yo soy medio ADD, entonces me olvido cosas, me olvido una valija en algún lado. O sea, también le pasó que mi mamá me vino a visitar a Nueva York y cuando estaba volviendo, en la aduana de Argentina le robaron el iPad de la valija que yo le había regalado. Entonces, un par de problemas ahí que tuve con mi maleta, digamos, entonces tenía ese problema como bastante flor de piel. Y por otro lado, obviamente, que venía prestando atención a todo lo que estaba pasando en la industria de viajes y la industria de tecnología en particular. Entonces, veía con mucho interés Internet of Things, este fenómeno que me parece tan, digamos, game-changing, ¿no? Y que va a ser, de alguna manera, el siguiente paso de la revolución móvil para mí, digamos. O sea, la revolución móvil, tenemos una microcomputadora conectada a la web acá en nuestros bolsillos. El siguiente paso es que esa microcomputadora, de alguna manera, penetre todos los objetos que nos rodean y se conecta a la web también y, de alguna manera, sigue construyendo esta network ubicua que tenemos alrededor del planeta que para mí es fantástico y que va a abrir puertas a lugares increíbles, digamos. Entonces, venía prestando atención a esas cosas, entonces, por ahí, ese era tipo, digamos, el caldo de cultivo de la idea, digamos. Y de ahí un día me junté con Tommy Pierucci, un amigo argentino, cuya experiencia era, tuvo otra empresa de fabricación de productos físicos, digamos. Y con esa empresa tuvo clientes como Disney, como Motorola, donde hacía productos físicos que se fabricaban en Asia, productos un poco más simples que estos, digamos, pero sí sabía, digamos, lo que significa fabricar un producto en China y, digamos, distribuirlo en Latinoamérica, digamos. Entonces, cuestión de que, conversando en un café acá en Nueva York, surgió la idea, yo le dije, che, mirá, vengo pensando en estas cosas y me dijo, no, está buenísima la idea, un smart, you know, se me ocurrió un smart suitcase que lo puedas controlar de tu celular, que tenga una microcomputadora adentro y que te permita un montón de features, que te prevenga de perderlo, etc. Entonces, así surgió la idea de BlueSmart. Y yo le dije, bueno, mirá, yo la verdad que estoy full time con WeHustels y con Steam Universe, justo ese era el momento de la transición, pero si querés, hagámoslo, digamos. Yo, yo empiezo de un poco part time, ¿no?, ayudando como advisor, y él me dijo, dale, buenísimo. Entonces, él se puso el equipo al hombro y empezamos a armar un equipo. Él se fue al toque a China, me dije, me voy a China a averiguar cómo funciona esto de valijas, digamos. Y así, es, digamos, loco, es más loco que yo, Tommy, digamos. Se mandó a China, visitó como 30 fábricas de valijas, ¿viste?, para entender si algún fabricante de valijas sabía de esto. Nadie sabía de electrónica, digamos, y lo cual nos pareció buenísimo, porque significaba de que intentábamos haciendo algo único que nadie más estaba realmente haciendo, digamos. Entonces, de ahí, él lo trajo a Alejo Berlini, que es un diseñador industrial de Buenos Aires también. Alejo lo trajo a Martín, que casualmente es un argentino de Neuquén, que estaba haciendo un doctorado en Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de Buffalo, acá en Nueva York. Y que ese tipo es un grosso, hizo un sistema de medición de altitudes satélites que la NASA seleccionó para que vaya adentro de Virgin Galactic. Lo inventó él, y desde ahí, desde la Universidad de Buffalo. Y él estaba, digamos, con ganas de buscar algo nuevo, un poco más, digamos, más dinámico que el ambiente universitario, porque lo hizo desde el lab de la universidad. Entonces, le encantó ese proyecto y se sumó, y él fue el que diseñó toda la parte del sistema electrónico y software, digamos, con lo cual, orgánicamente, se fue armando un equipo increíble de gente muy multidisciplinaria. Y todos, digamos, con algún contacto con Argentina, de alguna manera. Yo traje a Brian Chen, que Brian Chen era, yo había trabajado con él a través de Endeavor. Él es nacido en Taiwán, pero creado acá en Estados Unidos, y él tenía mucha experiencia en operaciones globales. Entonces, a él lo trajimos para que nos ayude con toda la parte de distribución y logística y supply chain. Y, nada, orgánicamente se armó un equipo increíble y dijimos desde el comienzo, bueno, vamos a probar lanzarlo en crowdfunding. Crowdfunding es también un gran fenómeno que nos parece increíble, que te permite con un producto físico validar la necesidad del mercado. Que, digamos, con software es muy fácil. Vos pones una app en el App Store o pones un website y ves si la gente lo usa o no. Pero con hardware, dado que tiene un periodo de desarrollo tan largo y que mandar un producto físico, digamos, es un ciclo mucho más lento, crowdfunding te permite ponerlo afuera, tener feedback de los clientes y ver si la gente lo quiere o no, digamos. Entonces decimos hacer eso, lanzamos hace un mes y medio y la verdad que superó totalmente nuestras expectativas. Hoy por hoy llevamos 1.7 millones de dólares levantados en preórdenes. Vendimos en 109 países más de 6.000 valijas. Con lo cual somos el proyecto número 15, creo, que más levantó en Indiegogo, en la historia de Indiegogo. Y la verdad que, nada, superó nuestras propias expectativas y estamos muy contentos con lo que se viene ahora. ¿Y todo esto en cuánto tiempo? Y todo eso fue en un año, más o menos. O sea, un año de trabajo bajo la cortina y ahora un mes y medio de que salimos en Indiegogo. Y cuando decís bajo la cortina, ¿realmente estaban trabajando, o sea, por ejemplo, no comentaban la idea con amigos? Está todo este tema de si compartís la idea o no la compartís, ¿cómo lo manejaron eso? Sí, en este caso en particular, era una idea tan, digamos, teníamos miedo que nos copien la idea y de hecho nos la copiaron. Ahora salió otro proyecto que nos la copió, digamos. O sea, yo soy top por la idea, por esta idea de compartir tus ideas y enriquecerlas, ¿viste? Pero en este caso, yo creo que en ciertos casos en particular, sí tenés que ser cuidadoso respecto a ciertos aspectos, digamos. Entonces, por ejemplo, una cosa que hicimos, el año pasado fuimos, cuando empezamos el proyecto y patentamos, registramos una patente, digamos. Entonces, también, desde el punto de vista filosófico estoy en contra de las patentes, pero sí para defenderse de que alguien te ataque, ¿no? Y registramos una patente y tratamos de ser muy cuidadosos con que no nos copiaran la idea, aunque es una idea difícil de copiar, pero fuimos muy cuidadosos con eso. Y sí fuimos involucrando gente de confianza, ¿viste? A la cual nos podía ayudar, ¿viste? Por ejemplo, el ingeniero Martín habló con varios ingenieros, con varios advisors de su universidad para que le dieran consejos respecto a la parte ingenieril. Alejo habló con varios diseñadores industriales para que le dieran consejos respecto a la parte industrial. O sea, nos fuimos rodeando de gente a la cual sí le compartimos la idea, pero no salimos, ¿viste? Muy públicamente a comentarla. Perfecto, o sea, que era need to know, digamos, si alguien necesitaba, si tenía sentido conversar con esa persona o con alguien sobre la idea, la compartían, no eran paranoicos, pero tampoco lo hacían de forma así cuando iban a tomar algo con alguien. Claro, tal cual, tal cual, tal cual. Y con todo este tema de registrar una patente, ¿cuánto les costó? ¿Cómo fue? Porque mucha gente piensa que es muy caro, que es difícil, que es complicado. Yo he visto que hay formas un poco más ágiles y más baratas de hacerlo, pero contame cómo lo hicieron ustedes. Tal cual, yo tampoco no sabía nada del mundo patentes y ahora aprendí y no es tan difícil como uno piensa. Contratamos una law firm, una firma de abogados de acá de Nueva York, no tan cara. Creo que nos costó, o sea, la manera que funciona es lo primero que registrás se llama una patente provisional, que es como si fuera una umbrella, un paraguas en el cual pones todas las ideas originales que tiene la invención y después Zambrera te protege durante un año para poder registrar todas las ideas particulares en patentes particulares. Registrar una patente provisional te cuesta algo así como 7000 dólares, creo. 7000 dólares más unos fees de abogados, no, no. O sea, 7000 dólares de fees de abogados más unos cuantos fees de registración, digamos. Y después del punto de vista de qué implica, es simplemente un documento de unas 10, 20 páginas, donde descubrís con texto todos los aspectos de la invención y pones algunos gráficos que le ilustren, pero, digamos, no es rocket science, realmente es describir la idea como si se la estuviera descubriendo en mucho detalle a alguien, digamos. De hecho, tampoco tiene que ser muy técnica y muy ingenieril porque los tipos que leen la patente no son ingenieros muy expertos, digamos. Entonces tiene que ser bastante, digamos, con lenguaje normal, digamos. Y nada, y ahora lo que estamos haciendo con esta umbrella que ya tenemos protegida, estamos enfocándonos en aspectos particulares, como por ejemplo el lock, como por ejemplo el GPS, location tracking, etc. Contame un poquito cómo fue el tema de lanzar la campaña en Kickstarter. O sea, cuánto tiempo les tomó, cuán difícil es, necesitas estar residiendo en Estados Unidos, qué costo tuvo preparar todo eso. Contame, digamos, para desmistificar lo que significa hacer una campaña en Kickstarter. Totalmente. Mirá, lleva tiempo y trabajo, o sea, no hay que tomarlo, digamos, a la ligera porque al final del día estás... O sea, el desafío es comunicar el producto de la manera más efectiva posible, digamos, con el video, con las imágenes, con la descripción. Y por otro lado, hacer que el mundo se entere, ¿no? O sea, lo cual implica, digamos, hacer una muy buena campaña de prensa, hacer una muy buena campaña de comunidad para que la gente lo comparta. O sea, nosotros les dimos mucho tiempo y cabeza a, por un lado, investigar qué tenían en común todos los proyectos exitosos. O sea, estudiamos, vimos todos los proyectos que levantaron, no sé, más de 500 mil o un millón de dólares, qué tuvieron en común, ¿no? Y tratar de identificar, ¿viste?, patrones y aprender de ellos, digamos. ¿Y qué aprendiste? Bueno, una cosa que aprendimos es de que hay que enfocarse en comunicar muy bien cuál es el problema que tu producto soluciona, digamos. ¿No? Versus... O sea, creo que en lugar de enfocarse en las features del producto, enfocarte en cuáles son los problemas que el producto resuelve, digamos. Y la otra cosa que aprendimos, todos tenían, digamos, muy buenos videos, muy buena comunicación. ¿Qué más? Todos habían hecho una muy buena campaña de prensa y todos habían logrado, digamos, generar una comunidad alrededor del producto. Todos eran muy genuinos, digamos. Todos eran muy genuinos en el sentido de que realmente era un grupo de chicos queriendo sacar un producto de adelante porque ellos lo quieren el producto, digamos. ¿Entendés? Generalmente. Hay unas cuantas excepciones, pero en general todos eran muy genuinos, digamos. Entonces, también, entonces tratamos, de alguna manera hicimos un brief creativo de decir, ok, ¿qué es lo que tenemos que comunicar acá? Tenemos que comunicar, número uno, ¿cuál es el problema que soluciona el producto y por qué la gente querría este producto en su vida, digamos? Número dos, que vamos muy serios acerca de esto, digamos. Porque también otra cosa que pasó es que últimamente en crowdfunding ha habido algunos proyectos, digamos, donde el equipo no ha sido tan responsable a la hora de entregar el producto, digamos. Entonces, mucha gente tiene ciertos concesos, digamos, esta gente va a tener realmente la capacidad y la seriedad para entregar el producto. Y número tres, realmente que genuinamente era un grupo de entrepreneurs que queremos cambiar el mundo, que queremos crear un movimiento y traer innovación en la industria vieja y que queremos que se una a nuestro movimiento, ¿no? Entonces, ese era, digamos, de alguna manera el brief creativo. No tenía que ser ni muy profesional, pero ni muy informal tampoco, ¿no? Entonces, de hecho, en eso tuve la ayuda de un tucumano que trabaja en el mundo de advertising acá en Nueva York y que trabaja con marcas muy grandes, ¿viste? Y que de onda se acercó, ¿viste? Y me ayudó mucho con el brief creativo, con decir, ok, a ver, con él junto armamos el script, ¿no? Y el script, o sea, todo estuvo muy pensado, ¿viste? Hasta qué parte decimos primero, qué parte decimos después, ¿viste? ¿Cuál tiene que ser el tono del video, viste? Decidimos poner humor en el video para que también, digamos, de alguna manera te... No somos una corporación, no somos Samsonite, no somos Tumi, ¿viste? Somos una startup, ¿no? Ridiculizarnos nosotros mismos, el personaje principal del video, no sé si lo viste, es Tommy, digamos. Entonces, ridiculizarnos nosotros mismos, ¿viste? No sé, después viste que nos pusimos los títulos de hacker, de wizard, ¿viste? Nos pusimos nombres graciosos en los títulos. Todo eso, digamos, había un pensamiento detrás de todo eso, digamos. Como realmente ser muy genuinos en lo que somos, ¿no? Respecto a costos, mirá, mucha gente ahora me pregunta, che, ¿cuánta guita les costó hacer ese video? Parece muy profesional. La verdad es que fue todo, viste, atado con alambre y a pulmón. Lo hicimos en la terminal de Bukebus de Buenos Aires, ¿viste? Conseguimos que un amigo nos consiguiera filmar en la terminal de Bukebus de Buenos Aires. Todos los actores son familia y amigos. La señora que aparece con un carrito es la abuela de Alejo, digamos. O sea, son todo familia y amigos. Y la gente que filmó es una agencia de publicidad de Argentina, que en Argentina somos muy buenos en publicidad. Y, por casualidad, uno de los mejores amigos de Tommy trabaja en una agencia de publicidad que trabaja también con gente muy grosa de afuera. Y ellos de onda, por el costo, digamos, nos hicieron también todo de las cámaras, digamos, y todo lo que había que llevar, digamos, para filmar ese día, digamos. Con lo cual, nada, o sea, sí, a lo argentino, del buen sentido, viste, usando amigo, atándolo con alambre y a pulmón. Hicimos un video que quedó espectacular y que nos costó, no sé, 10 mil dólares. Menos de 10 mil dólares, quizás. Buenísimo, buenísimo. Y contemos un poquito cómo es el tema de armar un producto de calidad global y después entregarlo. O sea, vos hablás de que trajeron a alguien que resolvía el tema de logística. Pero, ¿cómo es la logística? Digamos, ustedes no tienen una fábrica. Digamos, ustedes deben estar con fabricantes chinos de distintas pinturas. ¿Cómo hacen el ensamblaje? ¿Cómo aseguran la calidad? ¿Cómo ganás un problema de ese tipo? Bueno, vivimos en un mundo en el cual nadie tiene fábrica. Apple no tiene fábricas. Apple le terceriza a Foxconn, ¿no? GoPro no tiene fábrica. Nadie tiene fábrica. De alguna manera, quizás un poco triste, América se olvidó de lo que significa fabricar. Y se lo tercerizó a China durante tanto tiempo que ya no saben cómo hacerlo, digamos. La buena noticia, pero bueno, es parte de este mundo global en el que vivimos y es lo que hay, digamos. Entonces, en China hay un montón de gente que sabe fabricar, ¿viste? Lo que no sabe es innovar. Lo que no sabe es crear productos nuevos que el mercado americano vaya a querer, digamos. Sin ser, digamos, condescendientes, pero ellos mismos lo saben. Ellos mismos nos lo dicen, digamos. Entonces, el desafío es, por un lado, encontrar fabricantes que estén dispuestos a hacer un poco de R&D con vos. Digamos, porque hay un research and development que tienen que hacerlo en conjunto con vos, donde hay una cosa que se llama manufacturability. Es que algo sea fabricable, ¿no? Entonces, lo que vos inventaste un poco en tu lab, de alguna manera iterarlo con ellos para que sea fabricable en base a las máquinas que ellos tienen, digamos. Entonces, el desafío es, primero, encontrar una fábrica que te dé pelota, que tenga ganas de invertir tiempo en trabajar un poco con vos hasta que el producto esté listo, digamos. Y creo que se trata como cualquier otra negociación. Tenés que ir a ver 30 fábricas para que, no sé, 10 te den pelota, para que 3 sean buenas y para que termine cerrando con una. Después, lo que hicimos ahora, ahora que ya sirve todo mucho más en serio, contratamos una agencia que se llama Dragon Innovation. Dragon Innovation, que es una agencia que se especializa en ayudar y asesorar a empresas americanas en todo el proceso de fabricación y certificación de producto en Asia. Ellos trabajaron, ¿viste?, con MakerBot, con Pebble, con varias de estas que también fueron muy exitosas. Y, nada, los contratamos a ellos para que nos ayuden en este proceso, digamos. Porque la otra parte es, una vez que tenés el producto y los suppliers, tienen que estar todos certificados para poder exportar, digamos. Con lo cual, ahí tenés que, digamos, de alguna manera seleccionarlos bien y estar seguro que está todo, digamos, en forma para poder exportar a todos los países que vas a exportar, digamos. Con lo cual, nada, es un mundo totalmente diferente al mundo de software, al mundo de hacer mobile apps que yo venía. Pero es divertidísimo, es desafiante y, digamos, hace falta mucha resourcefulness, ¿no? O sea, que es lo que tenemos los argentinos, yo creo, ¿viste?, que es ir y golpear la puerta de quien sea, atarla con alambre cuando haga falta. Y con mucha pasión y persistencia se puede, ¿viste? Y el tema de la distribución, digamos, de la comercialización, ¿cómo lo están resolviendo? Bueno, o sea, la campaña, por ahora es la campaña, ¿no? Claro. Sí, o sea, desde el punto de vista de la distribución, desde el punto de vista del shipping, digamos, hay empresas que te ayudan y que vos le tercerizás el shipping a ellos, digamos. Y ellos son los que te llevan un container desde el puerto de Shanghai hasta el puerto de Los Ángeles. Y ahí vos vas a hacer la distribución, tienen un warehouse y hacen la distribución. Del punto de vista del go-to-market strategy, de alguna manera, sí, por ahora fue lanzar en Indiegogo. Y el año que viene va a ser nuestro propio sitio de e-commerce. Digamos, queremos ser e-commerce first, porque creemos que ese es el futuro del commerce, ¿no? El futuro de retail es e-commerce, quizás con showrooming, donde las tiendas físicas se van a volver simplemente un lugar para ir y tocar el producto y verlo y después lo comprar en tu celular, ¿no? Y entonces, esa es la estrategia, pero también se nos acercaron y pensamos de que tiene sentido tener presencia física en tiendas, digamos, por ejemplo, en aeropuertos, en los free shops en los aeropuertos, en algunas tiendas que venden productos de tecnología y de lifestyle. Entonces, estamos también conversando con un par de retailers con los cuales podríamos tener distribución. Por último, volviendo un poquito para atrás en el proceso, ¿cómo fue el desarrollo del prototipo? ¿Cuánto tiempo le tomó? ¿Cuántas iteraciones? ¿Cuántos fabricantes se están integrando dentro de la valija? Sí. Mirá, son 16 fabricantes. Porque, por ejemplo, la plaqueta electrónica, que digamos, de alguna manera, el cerebro de la valija, tiene, por ejemplo, un módulo GPS, tiene un módulo Bluetooth, tiene la microcomputadora, el chip, que es, digamos, el cerebro central. Cada uno de eso viene de un proveedor diferente, digamos. Entonces, vos tenés que negociar con cada uno, que después se asambla todo en una fábrica, pero sí son 16, con lo cual es movidita la cosa. Desde el punto de vista del proceso de desarrollo y del prototipo, digamos, fue un proceso donde, digamos, el primer prototipo es, de alguna manera, un Arduino con el cual, digamos, hackeas, digamos, un poco cómo funcionaría el sistema, ¿no? Un Arduino con el cual conectas con Bluetooth, un módulo Bluetooth, y haces una app básica que puedes controlar, digamos, ciertos, no sé, actuators a través del Arduino, ¿no? El segundo prototipo fue, ya, digamos, con los fabricantes, donde es ya, digamos, una principal aproximación al diseño, pero obviamente con todos los componentes no son los componentes definitivos, y simplemente probás cómo va a funcionar todo. El tercer prototipo es una iteración de diseño sobre eso, porque aprendiste muchas cosas respecto a cómo una cosa se pega con la otra, y donde ya los componentes son más cercanos, todavía no son los definitivos definitivos, pero son más cercanos a cuáles serían los finales. Y después, el último paso sería un prototipo ya con los componentes finales de los fabricantes que seleccionaste, donde está todo ya muy cerca a lo que será la producción final, digamos. Y todo eso lleva, sí, te diría que entre seis meses y un año, si te mueves rápido. ¿Y cómo lo aprendiste eso? Bueno, de nuevo, rodeándonos con gente que tenía algo de experiencia, Alejo Berlini fue el que realmente se puso el equipo al hombro en esa parte, Martín Diz, que es el ingeniero, tenía mucha experiencia en toda la parte de la electrónica, y Alejo en la parte del diseño industrial, digamos. Alejo trajo al compañero de la facultad que él más admiraba, que se llama Ale Sarra, otro argentino, a que lo ayude en el diseño industrial, y de ahí fue irse, o sea, en este momento Alejo y Ale están en China, están instalados en China, se fueron y se instalaron ahí, o sea, se alquilaron una casa, le dijeron a su familia, ok, chao, me mudó a China, digamos. Y se mudaron a China y están ahí, digamos, dejándolo todo, digamos. O sea, un sacrificio grande y all in, ¿viste? All in. Espectacular, Diego, la verdad que impresionante lo que venís haciendo en estos tan pocos años, dos, tres, tres años, digamos. La verdad que increíble la aventura, divertidísimo lo que estás haciendo, y aparte me parece que estás cambiando los paradigmas de lo que es posible y mostrando a la gente que se pueden hacer cosas buenas con seriedad y a nivel global y que no importa si estás en el interior, empezás en un pueblito en el interior de Tucumán, podés estar haciendo en poco tiempo cosas a nivel global, simplemente trabajar con seriedad y pensando grande. La verdad que felicitaciones, espectacular lo que estás haciendo y muchos éxitos. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que te felicito a vos también, me parece buenísimo de alguna manera compartir estas ideas. Yo creo, coincido con vos, que vivimos una época de tsunamis y de grandes cambios y que podemos aprovechar y surfearlo al tsunami, ¿no? Así que ojalá que le sirva nuestra historia a otros y nosotros creo que estamos recién empezando, así que nada, ojalá que se vengan cosas buenas. Sin duda.